Me ha animado a venir aquí mi madre. Y bueno, vengo aquí a ver si les gusto y les hago reír un poco. Y nada, a ver qué tal. El telón y aparece Salon Stone. Se corre el telón. Un ascensor lleno de gente, el ascensor petao en la torre de Pisa. O sea, el ascensor subiendo torcido, así. Y va subiendo y pum, y se apaga la luz, como en Barcelona. Y en eso que se oye con la luz apagada. Se enciende la luz y se ve a un tío así. Le dice el otro, oye, oye, que yo no he sido. No, no, para ti. Le va a un tío al médico y le dice, oye, 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 doctor, ¿qué tengo al final? ¿Qué tengo al final? Y tienes cáncer. No me jodas, cáncer. ¿Y cuánto tiempo tengo y tal? Pues tienes seis meses de vida. No me jodas, seis meses. ¿Y qué hago en seis meses? ¿Qué hago? ¿Usted qué me recomienda y tal? Pues yo me iría a vivir a casa de tus suegros. ¿A casa de los suegros? ¿Y pa' qué? Porque van a ser los seis meses más largos de tu puta vida. No vuelvas por estas tierras jamás. No vuelvas por estas tierras jamás.